El viejo gritó una vez, nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que ya no me preocupaba, porque ya nadie podía escucharlo. ¡Cesó, por fin, de latir! El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo ya no volvería a molestarme. Si ustedes siguen tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba, mientras yo cumplía la tarea con rapidez, pero sin hacer ruido. Ante todo, descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, los brazos y las piernas. Luego levanté tres tablas del suelo de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Con una cuba, lo había recogido todo. Cuando hubo terminado, eran las cuatro de la madrugada. Pero la oscuridad era la misma que a medianoche. En momentos en que se oían las campanadas de la hora, golpearon a la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad. Pues… ¿qué podía temer ahora? Encontré a tres caballeros, que se presentaron muy amistosamente como oficiales de policía. Durante la noche, algún vecino había escuchado un grito, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún altercado. Al recibir este informe en el puesto de policía, habían enviado a tres agentes para que supervisaran el lugar. Sonreí, pues… ¿qué podía temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado, que estaba de viaje. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran, a que revisaran bien. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. Confiadamente, traje sillas a la habitación y pedí a los tres caballeros que descansaran allí de su fatiga. Mientras yo mismo, con sentimiento de perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los agentes estaban satisfechos. Mis modales los habían convencido. Por mi parte, me hallaba perfectamente cómodo. Se sentaron y hablaron de cosas normales, mientras yo les contestaba con animación. Pero, al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido. Y desee que se marcharan. Me dolía la cabeza. Y creía percibir un zumbido en los oídos. Pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso. Seguía resonando. Y era cada vez más fuerte. Hablé en voz muy alta. Para librarme de aquella sensación. Pero continuaba lo mismo. Y se iba haciendo cada vez más clara. Hasta que, al fin, me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda, debí ponerme aún más pálido. Pero seguí hablando con creciente soltura. Y levantando mucho la voz. Pero el sonido aumentaba. ¿Qué podía hacer yo? Era un resonar apagado. Y presuroso. Un sonido continuo. Como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Y sin embargo, los policías no parecían oír nada. Hablé con mayor rapidez. Con vehemencia. Pero el sonido crecía cada vez más. Me levanté y discutí sobre tonterías. En voz muy alta. Y con violentas gesticulaciones. Pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado para otro. A grandes pasos. Como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran. Pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé sonidos de rabia. ¡Maldije! ¡Juré! Balanceando la silla sobre la cual me había sentado. Raspe con ella las tablas del piso. Pero aquel sonido dominaba a los otros. Y crecía sin cesar. ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! Y entre tanto, los hombres seguían charlando tranquilamente. Y sonriendo. ¿Sería posible que no lo oyeran? ¡ ¡Santo Dios, no! ¡No! ¡Claro! Que oían. ¡Sospechaban! ¡Sabían! ¡Y se estaban burlando de mi horror! Sí, así lo pensé, y así lo pienso hoy, y cualquier cosa era preferible a aquella agonía. No podía soportar por más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar o morir. Y entonces, otra vez, escuchen, escuchen, más fuerte, más fuerte. Más fuerte, más fuerte. ¡Basta ya de fingir malvados! Aullé. Confieso que lo maté. Levanten esos tablones. Está ahí, ahí, donde está latiendo su horrible corazón. Sonidos del más allá, con Elena Gulló Bernabéu como narrador. Dirigido por Andrew Ward. Adaptación de Luis García Ward. Música de Gustavo Becerra Smith. Interpretada por Fila String Quartet. Efectos de sonido por soundjay.com. Para más historias, visita... www.audiostory.com. www.audiostory.com 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!